Ellos estaban hablando por el celular y después me preguntan si quería ir a ver Giver contra Boca en la final. Me llamo Ariel, tengo 10 años. Es un amor de persona, un gran compañero. No sabía cómo decirle. Sufre unos problemas respiratorios cuando se emociona y bueno. Fui tranquila y fui entrando despacito para que él no se ponga mal. Yo pensaba que no era verdad y después cuando supe me emocioné mucho. Tener la posibilidad de ir a ver y más un Boca River, no lo puedo creer. Nunca pisé la cancha de River. Soy fanática de River desde la cuna, como se dice. Así que estoy muy emocionada. Gracias a Santander Río por darnos esta oportunidad a los niños y a las madres. Gracias a Santander. Gracias a Santander. Gracias a Santander. Gracias por ver el video.